De el Vaticano, estamos hablando mucho de lo que está sucediendo en Roma, en la reunión de los cardenales para elegir un nuevo Papa. Y la semana pasada estuvimos conversando, por ejemplo, entre otras cosas, de quien viste al Papa o va a vestir al Papa. Ricardo, ¿cuál es el nombre? Sastre colombiano Luis Abel Delgado. Bueno, pero ahora no solamente la vestimenta, sino también quien calza al Papa. Claro, porque además son especiales. Pero obviamente que sí, con un rojo especial, con una mano especial y con un toque latinoamericano. Vamos a dar la bienvenida a quien es el encargado, ha sido el encargado de calzar al Papa Benedicto XVI y se habla de que va a ser el encargado de vestir al nuevo Papa. La bienvenida al mexicano artesano Armando Martín Dueñas, que está con nosotros, y es el encargado de calzar al Papa Martín. Armando Martín, bienvenido a Levántate Bolivia, te saludamos desde el programa. Hola Armando, ¿cómo estás? Cristina, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Martín, qué gusto estar en este tan distinguido programa y con tan queridos hermanos que son los bolivianos. Bueno, para nosotros un placer conocerte, porque no cualquiera tiene este tipo de honores. En tu caso de hacer el zapato que calza o que calzó y que está calzando todavía Benedicto XVI, el Papa que renunció hace unas semanas. Sí, la verdad es que es un honor el poder hacer zapatos para el Papa y sobre todo es un honor que nos debe llenar de orgullo a todos los mexicanos y sobre todo a todos los latinoamericanos, porque Latinoamérica está poniendo el ejemplo de que puede hacer las cosas muy bien, con mucha calidad, con mucho diseño y sobre todo que sabemos hacer las cosas muy bien. Eso es un reconocimiento a los latinoamericanos. Seguro que sí. Armando, cuéntame un poco cómo se produce eso. Deben haber filas de artesanos, de industria que quiere calzar al Papa, pero cómo se produce este lindo momento con usted. Bueno, realmente quiero decirles que vivimos en una región que se llama León Guanajuato, que está en el medio del país. Esta región tiene una tradición de más de 400 años donde se lleva a cabo las curtiembres, que es hacer la piel y también la elaboración de calzado. Una forma de cómo expresarle al Santo Padre lo que nosotros hacemos como artesanías, como era fruto de nuestro cariño, a través de mostrarle nuestro respeto y nuestro amor. Porque 400 años se dice fácil, pero son muchas generaciones las que han hecho zapatos en esta región. Hay más de 4.000 empresas, hay más de 500.000 personas que dependen de esta industria del calzado y del cuero. Y fue una forma de cómo expresarle al Santo Padre nuestro amor y nuestro reconocimiento. Ahora, después de un año, casi menos de un año, el Santo Padre reafirma que le gustan sus zapatos mexicanos y que va a seguir usando sus zapatos mexicanos. Yo creo que Martín, Priscila, esto viene a dar un cambio, un romper un paradigma con Europa y con América Latina. Yo creo que el hacer productos para el Santo Padre requiere una gran responsabilidad en cuanto a diseño, en cuanto a modelado. Nosotros, al interior de nuestra empresa, que es Ackerman, hemos hecho las cosas muy bien elaboradas, como lo hacen los artesanos de hace 150 años. Pero sobre todo, hacemos productos de muy alta calidad, con las mejores pieles del mundo, con los mejores cueros, con la mejor manufactura. Pero sobre todo, cuidando los detalles mínimos que dan el toque de un zapato de vestir, un zapato elegante, un zapato sport, que da confort. Quiere decir que tenemos diseño, moda y calidad. Armando, me imagino que tienes que tener el material adecuado para hacer el zapato de, en este caso, el Papa Emérito. Tú tienes un par justamente para mostrarnos a nosotros, gracias a la tecnología vamos a poder verlo hasta México. A ver, muéstranos, por favor. Déjame decirte, Priscila, que en este momento no tenemos el par de zapatos. Lo tenemos listo y si quieres te puedo pasar algunos videos más tarde. Sí, por favor. Y quiero que pides una disculpa, no lo tenemos en este momento aquí. Tranquilo, tranquilo. Pero cuéntanos un poquito del material que te ha utilizado para hacer el zapato. ¿Por qué crees que le gustó tanto el zapato y le calzó tan bien? Mira, déjame decirte que es un zapato hecho de becerro de nonato. Este becerro es un becerro de un animal muy pequeño que tiene que ver con las venas, que tiene que ver con todo lo que es un zapato de confort. También el forro lo trae de becerro de nonato. Este es un animal muy pequeño que por sus características es una piel muy delgada. Es una piel muy suave, el cual tiene confort interno entre la piel y el forro. Trae suelas de cuero y de hule. Y esto lo hace muy confortable porque tiene un agarre especial para cada producto. Es un resorte especial que va metido dentro de la piel, que hace precisamente que se adapte al tobillo del santo padre. No tiene agujas para, agujetas, que le llamamos nosotros las amarraderas, para que no tenga ninguna cuestión de inseguridad al caminar y que no vaya a tropezar si se llegan a desamarrar. Es un zapato fácil de quitar, fácil de poner. Son diseños elaborados precisamente que sean sports, que sean elegantes, que sean confortables. Armando, la consulta, ¿cuánto podría llegar a costar uno de estos zapatos ya para un consumo, digamos, habitual de una persona, de un empresario? Quiero decirte que no hemos evaluado ese precio de los zapatos. Hasta ahorita han sido obsequios únicas y exclusivamente para el santo padre. Y nos han pedido algunos zapatos para autoridades eclesiásticas. Y apenas estamos en ese proceso de evaluarlo. Es un zapato muy especial que próximamente tendremos el precio. Pero por este momento no tenemos todavía el precio que debe valer un producto de esos. Es un zapato que sí tiene un alto valor por los materiales y por la elaboración. Pero en este momento no tenemos el precio. Nosotros en Ackerman hacemos zapatos de muy alta calidad, pero sobre todo con los mejores materiales del mundo. Armando, muchísimas gracias. De verdad ha sido un placer conocerte. Qué gusto que sean latinoamericanos los que hagan este trabajo. Colombia, México. Colombia, México. Así que felicidades por el trabajo. Y ya vamos a estar hablando más adelante para que nos muestran los zapatos. Armando, un abrazo. Gracias. Gracias, Friscilia. Gracias, Martín. Es un honor. Y tómenlo como que somos hermanos y que esto es un regalo que nos hace papa para toda América Latina. Seguro que sí. Gracias. Estuvo hablando con nosotros Armando Dueñas, Martín Armando Dueñas, representante de Ackerman, la empresa que le diseñó un zapato exclusivo al Papa Benito. Y que lo sigue utilizando. Y que lo sigue utilizando. Muy bien a los zapateros italianos, ¿no? Porque Italia es de más forma internacional, pero que el Papa elija México es un lujito para América Latina, como bien decimos. Bueno, hasta que se muera Pablo ahí, doblándose para decirnos ya chao, amigos. Nos despedimos. Un beso grande. Mañana nos reencontramos. Permiso. De esta mañana a la sesión 15. Gracias. Esto es Cadena A, Estado de Estado. Gracias. Gracias.